El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó el jueves que la OTAN salve a Ucrania con ayuda militar sin restricciones. Quiere que le den sistema de defensa antimisiles, tanques, vehículos armados y misiles antibuques. Para salvar a las personas y nuestras ciudades, Ucrania necesita asistencia militar sin restricciones. De la misma manera que Rusia está utilizando todo su arsenal sin restricciones contra nosotros. Rusia destruye todo, cualquier objeto, desde casas hasta iglesias, desde almacenes de alimentos hasta universidades, desde puentes hasta hospitales. Los miembros de la OTAN han mantenido un envío constante de armas a Ucrania, pero se trata principalmente de dispositivos defensivos. Zelensky hizo el llamado en un video difundido en una cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas e intervino también en la reunión del G7 de potencias económicas avanzadas y de la Unión Europea. Denunció el uso de bombas de fósforo y los ataques indiscriminados contra zonas civiles por el ejército ruso. Los países de la OTAN, que se dijeron igualmente preocupados por el evento al uso de ese tipo de arsenal, acordaron aportar equipos para ayudar a Ucrania a protegerse contra las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la organización transatlántica está más unida que nunca y que el mandatario ruso Vladimir Putin quería separarla. Y lo mismo que Putin ha tratado de hacer desde el principio, y lo he estado diciendo desde que era vicepresidente de Estados Unidos, es separar la OTAN. Prefiere enfrentarse a 30 países independientes que a 30 países unidos con los Estados Unidos de América. No es una broma, estoy hablando muy en serio. Creo que esa ha sido su intención desde el principio. Biden indicó que los aliados podrían suministrar misiles antibuques y anunció que donará mil millones de dólares más en ayuda humanitaria. También propuso acoger a 100.000 refugiados ucranianos. Putin ha cometido un error, lanzar una guerra, una guerra furiosa contra una nación soberana e independiente. Ha subestimado la fuerza del pueblo ucraniano, la valentía del pueblo ucraniano y las fuerzas armadas. Ante el G7, Zelensky indicó que ve un riesgo real de que Putin decida usar armas químicas. Estados Unidos y Reino Unido anunciaron más sanciones contra diputados, magnates y entidades rusas. El G7 y la Unión Europea acordaron bloquear las transacciones que implican a las reservas de oro del Banco Central de Rusia, para impedir que Moscú eluda las sanciones occidentales.